Bueno, la familia Rieta no quería la pena de muerte en un principio, ahora parece ser que quizás están viendo la cosa que a lo mejor se le ablanda a Daniel Sancho e incluso están pensando en solicitar la pena de muerte. ¿Qué puede hacer la familia para intentar al menos conseguir lo que ellos quieren? Que ellos lo único que quieren es que estén Tailandia con cadena perpetua, claro. ¿Qué puede acabar en España, no? Sí, pero tarde o temprano, si le juzgan, le condenan, incluso le condenan a muerte, yo diría que tarde o temprano acabará siendo trasladado a España. Tarde o temprano. Igual tardan 15 años, igual tardan 10, igual tardan 12, no lo sé. Tarde o temprano acabará siendo trasladado a España para acabar de cumplir su condena. Yo entiendo que la familia Rieta, si quiere solicitar la pena de muerte, es porque esperan la pena máxima, precisamente porque saben que no se le va a ejecutar. O sea, la última persona ejecutada en Tailandia fue, si no recuerdo mal, en el año 2018 y fue justo cuando fue coronado el nuevo rey y era una de las maneras de demostrar que era implacable. Pero llevaba mucho tiempo sin ejecutarse a nadie y desde entonces no se ha vuelto a ejecutar a ningún otro preso. Y lo más importante, ejecutar a un preso internacional es un conflicto diplomático. Claro, una cosa es que tú arrestas a una persona y la encierres porque ha cometido un delito, después ha sido juzgada y condenada. Y otra muy distinta es que la ejecute. Entonces, en un país como Tailandia, yo creo que prácticamente ahora todo el mundo sabe que él no va a ser ejecutado. Por eso seguramente pidan la pena de muerte, porque es la pena máxima. Pues nada, no te quiero robar más tiempo. La verdad que esa era más o menos la duda que teníamos en torno a, bueno, estos últimos tiempos, desde septiembre que no hablábamos. Y bueno, ¿cuánto crees que se va a dilatar esto? Porque al final estamos hablando, ¿crees que la próxima vista ya sí que sí se fijará fecha? ¿O todavía puede haber algún requisito de que puedan dilatarlo? Porque lo que sí está claro es que el modus operandi ha sido intentar dilatar, ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. Que no sé, para mí sería no ganar tiempo realmente. Es razonable que si miramos hemeroteca, hay tantas similitudes entre el caso de Artur Segarra en 2016 con el de Daniel Sancho este año. Y una de esas similitudes es tratar de dilatar en el tiempo esto. Porque, bueno, si lo planteamos de esta manera, Artur Segarra aplazó precisamente porque no se entendía con el traductor. Artur Segarra aplazó porque quería cambiar de abogado. Y llegó un momento en que el juez dijo, se acaba. Con lo que tengas, tú vienes. Entonces, ya está. Y Artur Segarra también quería demostrar que no había suficientes pruebas para poder condenarle. Y un juez, y un abogado muy importante, Piriyakungun, un gran abogado tailandés que se encargó de él un tiempo, y que, bueno, que es una de estas personalidades del mundo del derecho en Tailandia, del mundo de la defensa, él me dijo a mí en persona que no había suficientes pruebas para condenar a Artur Segarra. Porque se le iba a condenar igual. ¿Por qué? Porque no había opción de darle una pena intermedia. Era o es culpable y se le condena a muerte o sale inocente. Y el juez, aunque las pruebas no fueran suficientes para condenarles un código penal, le iba a acabar condenando porque iba a haber indicios o por lo que fuera. Y en este caso es que es todo demasiado similar. No porque sean dos personas como dos gotas de agua, para nada. Yo imagino y entiendo que es el verte sobrecogido al enfrentarte a esta situación, tratas de aplicar lo que tú conoces de tu justicia, de tu país, de tu cultura. Y entonces es cuando chocas contra un mudo, que es Tailandia y sus leyes. Entonces, yo creo que el día 12 sí que va a haber una fecha. Yo me imaginaba que este lunes no la iba a ver. Que iban a tratar de aplazarlo nuevamente. Esto no le gusta tampoco al juez. Bueno, o si el juez ese día está aburrido y no quiere leer el informe, mira, mejor que mejor. Pero yo entiendo que un juez no quiere perder el informe. Entonces... Bueno, salieron bastante contentos. Al menos Rodolfo Sancho, en comparación con otras ocasiones, salió bastante contento. No sé si por el aplazamiento o quizás porque con el abogado nuevo parecía que había un feeling, una conexión. Yo creo que por estas dos cosas, y voy a decir una cosa también. Yo creo que también porque no se le mareó al salir. O sea, la prensa fue bastante respetuosa. Entonces... Y había menos que otras veces. Había menos que otras veces. Hay mucha menos. Hay mucha menos. Pero sobre todo, imagino, imagino que no notó la misma presión que antaño. Se le preguntó de manera respetuosa y, bueno, directamente lo agradeció. ¿Que estuviera satisfecho? Hombre, pues iban con un aplazamiento y lo lograron. El juez podía haber dicho que no. Y yo voy a decir que a mí me parece que el juez hizo lo correcto. O sea, yo no tengo nada que ver con la justicia y sé muy poquito. Pero el juez dio un... Eso no se dijo prácticamente los medios de comunicación. Solo algunos medios como EF lo recogieron. Después nos dieron un papel en tailandés con los motivos por los cuales el aplazamiento se había realizado. Y era lo más lógico del mundo. Lo que decía dicho papel es que el tribunal había considerado oportuno conceder dicho aplazamiento. para que la defensa pudiera preparar su estrategia y confeccionar la lista de testigos de la mejor de las maneras. Yo creo que demasiado benévolo fue el juez a sabienda de que el pescado está vendido en el juicio. Ya se sabe prácticamente lo que se va a decir, que es la pena de muerto, aunque luego no se lo ejecute. Pero demasiado benévolo está siendo quizás por este caso que es tan mediático, ¿no? Yo creo que a lo mejor si no hubiera sido un caso mediático hubieran dicho, mira, no vamos a dilatar esto más. Que ya habéis podido presentar pruebas antes, habíais podido prepararlo antes, no paráis de cambiar de abogado, no es mi culpa, ¿no? Podían, ya te digo, en el caso de Segarra lo aprobaron durante X número de veces hasta que finalmente dijeron que no. Bueno, yo también entiendo que el juez lo que no quiere es que luego se diga que ha sido juzgado de la peor de las maneras porque no habían acabado las pruebas de conseguirlas. Entonces, entiendo que el juez lo que no quiere es que se ponga en entredicho la justicia tailandesa. Hay que tener en cuenta que se ha puesto en entredicho a la policía, a la justicia, y hay cosas que se han hecho mal, pero hay otras cosas que, bueno, que están ahí. Entonces, hay que dejarles trabajar. Y yo creo que es un guiño en plan, oye, pues mira, dejarles trabajar y a ver qué nos traen. Y ahora son ellos los que han de mover ficha. No sé yo si el día 12 sabremos lo que van a aportar. Eso lo saben ellos. No lo sabemos nosotros. Pero bueno, si el día 12 tiene algo que merece la pena, podría dar un vuelco a la situación. Pero claro, como he dicho antes, no va a bastar con demostrar que no son concluyentes las pruebas de la fiscalía. Van a tener que demostrar la inocencia y van a necesitar pruebas. Si no testimonios, pruebas físicas. Claro, lo que estábamos hablando antes de, no, compró una sierra, bueno, eso son conjeturas. Al igual que para el juez también son conjeturas que se desmembró y que se compró para ello de forma premeditada, tenéis que demostrar lo contrario, ¿no? Digámoslo así. Exactamente, claro. Es que... Es que es complicado. Es que, volvemos a lo de antes, en España, quizás... Claro, es que cómo demuestras que esta sierra la compró para eso y no para lo otro. Ya, pero es que en Tailandia esto no es necesario. El juez va a tener la última palabra. Bueno, entonces, si quieres que el juez no tenga herramientas para determinar que aquello se compró con premeditación, vas a necesitar algo. No sé, si aparece un vídeo conforme él estaba cocinando con dichas herramientas, pues ya lo has salvado. Pero claro, estamos hablando de algo que, bueno, tenemos que ver si ocurre. Complicado, complicado. Luis, pues nada, muchísimas gracias por tu presencia aquí hoy con nosotros, ¿vale? Vamos a recordar tus redes sociales, ¿vale? Para que la gente tanto te siga, ahora que hay más gente viéndonos, ¿vale? Para que te sigan tanto en tu Instagram como en tu web como en tu canal de YouTube. Recuerdanoslo. Pues sí, Instagram Garrido Julve, mis dos apellidos. Pero bueno, si buscáis Bangkok Bizarro, encontraréis mi web, encontraréis mi canal de YouTube. En el canal de YouTube, cuando hay noticias importantes del caso Sancho, pues subo unos cuantos shorts de la forma, bueno, de manera muy corta y muy explicativa de lo que ha ocurrido y también de cómo funciona todo en Tailandia. Insisto, por mucho que se hable mal de la justicia, que se hable mal de la policía, que se hable mal de todo esto, estamos viendo que solo una parte muy superficial de Tailandia, que yo no vine aquí porque me pusieran una pistola en la cara y me dijeran, oye, vete para allá, ¿no? Que yo vine aquí para ver qué tal se estaba y llevo casi 13 años. Entonces, cosas que no funcionan bien, pero en realidad es muy difícil que te pase algo malo y se vio muy bien y es gente maravillosa si no vas con los malos. Pero bueno, prácticamente eso. Bueno, pues nada, muchas gracias a Luis, muchas gracias a la gente. Nada, nos vemos otro día en otra entrevista. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, Antique. Chao.